Acorralada es una telenovela estadounidense producida por Cisneros Media con guiones de Alberto Gómez para Benevisión Internacional en el año 2007 y que cuenta con un total de 167 capítulos. Está protagonizada por Alejandra Lazcano y David Cepeda. Cuenta con las participaciones antagonistas de Marisa Rodríguez, Francesc Ondibiela y Jorge Luis Pila, además de las de la actuación estatal de Sonia Smith, William Levy y Mariana Torres. Fue emitida por Benevisión y Univision desde el 15 de enero de 2007 hasta el 7 de octubre de 2007 y en España se estrenó en Nova Air 2 de diciembre de 2013 sustituyendo a Pasión Prohibida y finalizó el 28 de abril de 2014 siendo sustituida por una reposición de Amartas y Frijolito. Acorralada es el tema principal compuesto por Alec Arce. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestras críticas sobre esta telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y escucharnos.